¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Ya están listos para conocer al ganador de este primer gran sorteo? Demasiado tardado gracias a los ganadores que no contestaron. Sin más demora, ¡vamos con el video! Bueno amigos, ya estamos en la página del video. Copiamos el link y nos vamos a la página del sorteo. Pegamos la liga, cargamos los comentarios y tenemos un total de 11 comentarios, de los cuales 6 comentaristas son los que están participando. Y como ya lo veníamos manejando, sacaremos un ganador y un suplente en caso de que no conteste el ganador. Así que sin más demora, les deseamos mucha suerte a todos y vamos a darle. El ganador es Gato Martín, con su comentario. He estado en todos los videos. Saludos, muchas felicidades Gato Martín y en caso de que no conteste Santiago López, tú serías el ganador. Gato Martín, tienes 24 horas para comunicarte con nosotros. Por favor, déjanos un comentario en este video para poder contactarte. Y bueno amigos, con eso esperamos por fin poder entregar el premio. No olviden dar like, suscribirse, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando subimos un video. Dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que es gratis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!